¡Tenéis que admitirlo! ¡Es una derrota! ¿Pero qué dices? Ahora que sabemos dónde está la llave, es cuestión de tiempo. El especial de cereales de mamá. Esto es tan efectivo que tendrás que tomártelo en el baño. Va a ser una auténtica explosión, tío. No sé por qué hacemos esto, yo tengo un método más rápido. No vamos a abrirle en canal. Esto funcionará. Solo tenemos que reducir la lista. Habrá que quitar lo de tirar globos con pintura a los viejos, la pintada a la casa de la beneficencia y lo de meter revistas porno en la librería feminista. ¡Es como si mataras a mis hijos! ¡Espera, no! ¡Calla! No es la parte de tu cuerpo que quiero oír. Todavía nada. Ojalá se pudiera hacer algo. Me siento impotente. No debes hundirte. ¡Ris, rápido! ¡Trae el colador! ¿Por dónde empezamos? Empieza por donde quieras. Tiene que estar ahí. ¡Dowie! ¡Se ha quedado con las llaves! ¡No! ¡Ese, nano! ¿Qué estás haciendo? Quizá haya una copia.